Adiós por la mar, adiós Margarita Bueno mis atletas olímpicos, ya llega la hora de regresar desde aquí del aeropuerto general Santiago Marinho Y miren mi isla es hermosa, segura, todos esos mitos no valen como en cualquier lugar con precauciones pero a disfrutar Nuestro checking, mis atletas olímpicos Vamos a hacer nuestro checking aquí en Aeropostal, mis atletas olímpicos ya regresando Aquí uno de los bodegones Atletas olímpicos aquí en un bodegón en el aeropuerto en por la mar Saludos Hola Aquí hicimos unas compritas, unos souvenirs, toberones, snikers, ringles Mis atletas olímpicos, esta es la feria de comida del aeropuerto de por la mar Un poquito corta pero bueno aquí tienen snack, tienen pollo a la bróster, pizzas Y hay por lo menos sitios tranquilos acá donde sentarse, compartir Mi atletas olímpico haciendo este tour por el aeropuerto de por la mar Hay restaurantes, hay tiendas de ropa, tecnologías, celulares, bodegones Lo único que encontré fue las escaleras mecánicas deshabilitadas Bien pulcro, bien limpio el aeropuerto Unas tiendas adidas El restaurant me gusta porque se ve toda la pista En lugares lo recomiendo Aquí está mi gente, de aquí se ve toda la pista Que no hay aviones, bueno ahí viene llegando un avión Creo que es uno grande con viaza internacional Creo que debe venir de México A ver algo de Zoom mi gente Vamos a ver por acá Sala de embarque Está bien coqueto este aeropuerto El avión ese grande debe llegar ahí, vamos a ver Bueno no es tan grande, creo que es igual Un embrague de 990 Y va a estacionar ahí en el aeropuerto nacional Playa Alagua, Playa Alyaque Los emblemáticos aquí en Poblamar Gente por acá, más tiendas Reina Aladidas acá en Margarita Como les digo, las escaleras mecánicas sin funcionar Atletas olímpicos, la patrona de los margariteños La Virgen del Valle Vean acá Atletas olímpicos, ya pasamos a la sala de embarque El aire aquí mucho más confortable, más bodegones Bastante cuidado el aeropuerto Esto es un bar, una tasca Pensé que era como algo así, una zona big Bueno sí, la zona big del aeropuerto de Poblamar Algo así Atletas olímpicos Mi vuelo sale en dos horas, tengo algo de tiempo para relajarme Comer acá un souvenir Sí Pedí un cachito, un maltín que nunca falla Durísimo el balón Excelente, del 1 al 10 8 Adiós Margarita, adiós por la mano Atletas olímpicos Hoy nos corresponde viajar en aeropuerto Una sola toma Adiós Margarita, adiós por la mar Nos vemos pronto Ojalá no nos demoremos en volver Nos fuimos, adiós Margarita Adiós Margarita Adiós Margarita Buenas tardes Bienvenido, buenas tardes Gracias Adelante Bienvenida, buenas tardes Gracias La descompresión es la máscara para activar el sistema de oxígeno Coloque la sobre boca y nariz Ajustela con la banda elástica Y respire normalmente Si usted viaja con niño pequeño Coloque el sistema de oxígeno Para utilizarlo, deslícelo por la ventura central Enganche las corredas al frente Y ajuste a su cintura Les informamos que en los vuelos de aeropostal Está prohibido fumar Los baños están equipados con detectores de humo Es contra la ley de frigo El buen funcionamiento de los mismos instalados en los baños Estos braños son avocados El que buscara en el gobierno Las maures están legendadas Estosos son jóvenes Los médicosater Toler temos Se encontrán los últimos dientes del camino Adiós por la mar, adiós margarita Ahí debe estar el Jacky, si ya sintió el frío Adiós 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 Dando la vuelta otra vez. Estamos cerca de las costas caraqueñas, pero no nos autorizan a aterrizar. Han sacado y guardado las ruedas como 5 veces. Mis atletas olímpicos, por fin aquí la costa caraqueña, luego de como 10 minutos dando vueltas en el aire, mientras nos autorizan a aterrizar el litoral, ya que acercándonos a Maiketía y finalizando la aventura. Recuerda suscribirte, darle like y apoyarme. Estos apartamentos de misión vivienda, ¿no? Aquí está, aquí está Maiketía, ya aterrizamos. Están y andando ahí vueltitas. Bueno. Y se acabó la aventura, mi gente. Sí. ¡Gracias! Les recordamos que también tenemos disponibles todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. ¡Saludos, capitán! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Que estén bien! ¡Que estén bien! Bueno, mi gente, ya la vuelta de la rutina, se acabó la aventura. Vamos a ver si puedo aquí tomar un zigzag. cuando mi gente el costo de la unidad zigzag son dos dólares preferible traigan efectivo sencillo no tienen punto pago móviles reciben lo único bueno que son las 3 de la tarde y me dijeron que la unidad sale a las 4 para una hora las 2 2 dar e e y e e Gracias.